Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Norberto Toscano, vengo de Tlayacapan, Morelos y estamos en Ciudad Mural Tlajumulco. Mi trabajo está más enfocado a los elementos, en este caso a los íconos, digamos que del lugar a donde llego a pintar y también me gusta meter la parte de la geometría dentro de ello. La convivencia con la gente, con los niños que llegan, llegaban, me ayudaron a visitar, inclusive me están aquí. Pero esa parte como de la convivencia con ellos, con sus familias, el hecho de que nos inviten a comer a su casa y nos ofrezcan los alimentos, hacen que nos sentamos, al menos yo, cerca de casa. Bueno, pues principalmente yo creo que el mostrar que el arte puede unir tanto a artistas como a gente local, crear lazos de hermandad con más amor, llenos de abrazos, porque el arte no solamente es pintar, sino es expresar emociones, sentimientos, no solo de la artista, sino de la gente. Lo que dejo pues es yo creo que también esa parte sensible mía, que pues me ha inspirado a seguir pintando los murales de una manera muy, muy creativa, inspiradora, con mucho ánimo, con muchas ganas de seguir pintando aquí el siguiente mural. Gracias por ver el video.